Uno de nosotros que graduaría es que, de pronto en mi actuación, con los niños que estamos debajo del estrado, correcto, todavía sin terminar, yo le dije, un día, tendremos a los niños bien cercaditos, uniformados, y los niños ordenados con su profesora. Hemos ido trabajando el día que yo estaba terminando el colegio y me dijeron, esta sorpresa de la distinidad. Estaba en la dirección terminando, era distinto, y estaba terminando, le hacía una firma de la opción. ¿Veis? ¿De acuerdo? Me dijo al hermano, me dijo, ¿Has venido a mi hermano del colegio San Martín? ¿Quieres andar? ¿Puedes salir de la distinción? Le dije, sí, y con la mano, ¿qué le damos? ¿Cuándo salí? No, estaba tan ordenado, bien, que ahora entramos, con los alumnos formados, bien informados, cada profesora con su institución. En ese momento recorré, en ese sueño de ese primer tiempo, le dije, mira, que nos hicimos así, me he permitido ver, oh, emoción, que tanto trabaja en todo el mundo con nuestros alumnos. Y, ahhh, ahhh, siempre tenemos gracias a Dios, y digo, es importante tener un sueño, es importante tener una idea, a la cual queremos llegar, vosotros, y seguir trabajando. Por eso, es importante que tengamos una visión como un eje, y los sistemas juntos, como creemos que, que queremos buscar, porque eso es lo que nos puede, pero que poco a poco vamos a revisar. Gracias por ver el video.